Y bueno, seguimos. También me compré el número 11, que es este marrón cobrizo precioso. Es una monada, mira, veis que es una pasada. Es un cobrizo precioso, precioso, precioso. Y este, cuando lo vimos mi madre y yo, fuimos a él directamente. Ni nos dio por probarlo, o sea, lo probamos, pero antes de probarlo lo cogimos. O sea que... El siguiente es este, que es una muestra, ¿vale? Es el número 12. Antes os dije que me habían dado una muestra. No, me dieron dos. Porque este también lo tenía y dije que no me era... Porque yo Luxe en rojo, la verdad, que no me voy a hacer. Solamente me haré alguno y me daba lo mismo gastar un euro que no, pero bueno, tampoco quería gastar un euro y no utilizarlo prácticamente el pigmento. Así que en lugar de llevarme ese, me dieron la muestrita. Y nada, os enseño. Es un color rojo, mate. Este sí que os puedo decir. Es mate, pero tiene unos... Tiene unos pequeños granitos de shimmer dorado. Mirad, no sé si el shimmer lo vais a poder ver. Creo que sí. Y bueno, es una pasada. La verdad que yo Luxe en rojo me haré muy pocos, pero es un rojo, rojo, rojo precioso. Es un rojo pasión. Y bueno, pues eso, como no lo iba a utilizar prácticamente, pues bueno, ellos decidieron darme la muestrita. Así que... Así que nada, un euro que me ahorre. Y bueno, seguimos. Ahora os digo la otra... Es la otra muestra, la que viene ahora, la que no tenía. Tenían solamente un botecito y lo compró mi madre. Se lo dije, que se lo comprase a ella. Y a mí me dieron la muestra. No sé si os dije que este era el número 12. Y este es el número 15. Es precioso este color. O sea, es un verde agua precioso. También como el otro, como el rojo de antes, tiene shimmer, pero está emplateado. Creo que lo podéis ver. Mirad. Creo que podéis ver el shimmer plateado. Pero bueno. Ya lo veis, que es precioso este tono. De todas maneras, eso, si no lo veis bien, pues nada. Veis las fotos y ya está. No pasa nada. Porque tampoco quiero que este... Sé que se va a alargar más de lo que yo quisiera. Pero... No sé. Me da la impresión de que a lo mejor os aburrís con los vídeos. No lo sé. Pero bueno, por si acaso. A mí la verdad que no me aburre nada ni hacerlos. Ni ver 400 vídeos de un haul. Pero bueno, por si acaso. Seguimos. Este es el número 16. Es un tono azul cielo. Oscuro, precioso. Y este tiene mini destellitos plateados. Pigmentan una barbaridad todos. La verdad que son preciosos. Mirad. Este es un tono azul agua. Esto azul agua. Azul cielo. Bueno, aquí tenemos el otro. Es el número 17. Sabéis que los ojos en verde yo no... No soy mucho de verdes. Pero bueno. Este pigmento me enamoró. Nada más verlo. Es un verde... Verde medio tirando a clarito. Con destellos dorados y plateados. Mirad. Es muy bonito. Y por último tenemos el número 18. Que es un negro. Sabéis que yo los negros... Es mi color. De toda la vida. Pero es un negro con... Con infinidad. Es que salen los brillitos por aquí. Parece que estoy... No sé. En una nube de brillos. Tiene un montón de brillos multicolores. Creo que los podréis ver. Creo que sí. Sí muevo el tarro. Tiene destellos... Perdón. Tiene brillos en verde, rosas, plateados, dorados. Hay un pigmento que hace poco... O bueno, hace... El mes pasado creo que fue. O el otro anterior. Os puse una muestra... Un swatch en el blog. Que era una muestra de un pigmento de Make Up For Ever. Que había pedido en el Hipercore. Que me echaron muy poquito. Pues este, os tengo que decir que es el clon. Probé los dos en la mano y son iguales. Si puedo os dejaré el swatch también en el blog. En el blog, ¿vale? Que bueno, sabéis que el link lo tenéis aquí abajo. Si puedo os dejaré el swatch. Si me acuerdo. Pero que lo sepáis que es exactamente igual. Así que si no os queréis gastar el dinero. Que son 14 o 16 euros en Make Up For Ever. Pues coger el de Yes Love. Que es un euro. Y bueno. Con los pigmentos acabamos. Con las sombras también. Y ahora vamos con un colorete que me regaló mi madre. Sabéis que los tonos corales son los que están de moda. Así que me regaló este blush. Que es precioso. Un naranjita rosado. O un rosa naranjado. Es el número 04. Y como veis cuesta un 80. Este es el precio. A ver si lo podéis ver bien. Creo que sí. Y es monísimo. Deja un tono súper luminoso a la piel. Y bueno. Hasta ahí las cositas. Las cositas de Yes Love. De ojos y de. Y de mejillas. Y bueno. Ahora os voy a enseñar. Del labio. Las cositas de Yes Love. Que os tengo que enseñar. Que son estas cuatro cosas. Os voy a enseñar. Os voy a enseñar este. Que me gustó mucho. Porque. Es un. El pack allí. Nada más verlo. Me acordé de los de Yves Saint Laurent. Y. La verdad que me. Gustó mucho. Aparte de que me gustó mucho el color. Es el tono 02. El número 02. Que siempre digo lo mismo. Es este rosita. Es un rosita clarito. Con. Con efecto metalizado. No sé si podéis ver bien el color. Espero que sí. Es este de aquí. Veis que es un rosita. Muy mono. Es un rosita muy bonito. Creo que costó un euro. Si no recuerdo mal. El siguiente es en este formato. Así como de cristal. Es de plástico. Evidentemente. Pero. Parece de cristal. Es el número 0. Eh. Es el número 5. Creo que se ve mejor así. Que si pongo yo la mano detrás. La cosa es que no enfoca. Es este color de aquí. Que no es ni. Rojo ni rosa. Es más bien un color frambuesa. Es muy bonito. También es. Este es. Este es. Es como mate. Pero. Con. Un poco de shimmer plateado. Es que no sé decir. Es este el tono. Es un rojo cereza. Es muy mono. Ya lo veis. Pero ya os digo. Uy. Ya os digo que no es. No es mate mate. Pero tampoco es. Como el de antes. Que tiene. Shimmer. Este simplemente tiene como un cierto brillito. Plateado. Pero. Ni se. Ni se distingue. Tan siquiera. Y los siguientes que os tengo que enseñar. Este. Costó un euro. Eso también. El siguiente. Los siguientes que os tengo que enseñar. Son estos. Que son del formato. Del packaging normal. Uno es. El número 14. Que este nada más que lo vimos mi madre y yo. Tuvimos que comprarnoslo. Porque nos gustó mucho. Es una pasada de tono. Os tengo que decir que no es. Mirad. No hace justicia la cámara. Como os digo siempre. Pero. Es un tono. Naranjita. Amarronado. Con muchísimo. Shimmer. Dorado. Con mini partículas doradas. Que hace que el color sea precioso. Es este de aquí. Es una monada. No. Ne. No. Gracias.